Muy buenas tardes amigos del mundo de la magia. Hoy les traigo un ritual para alejar a esa maldita que te hace la vida imposible, que quiere perjudicarte en todo, que no te deja tranquila, quiere sacarla de tu camino y enfermarla, pues aquí te tengo un ritual sumamente sencillo, donde vas a eliminar por completo a tu enemiga, al amante de tu marido, a esa jefa, a esa persona que te hace la vida imposible en tu camino. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a tener tres limones y vamos a partir uno en cruz con el nombre de la maldita o el maldito dentro del limón. Con mucho odio vas a escribir lo que quieres que le pase a esa desgraciada. Así vas a ponerlo dentro del limón. Le vas a poner dos alfileres en forma de X, ¿ok? Así lo vas a poner. Y luego lo que vas a hacer es echar el limón, el primero que cortaste en el fondo, el segundo y el tercero. ¿Qué es lo que necesitamos aparte de eso? Tierra de cementerio. Tierra de una bóveda de cementerio. Pero la que funciona es la que está en la cruz de la bóveda, no en la bóveda. Ok. Aquí vamos echándole la tierra a la desgraciada maldita que me hace la vida imposible. Pues hoy es mi turno. Te hago tu vida infernal. Te vas a podrir. Como así el limón se pudre, así te vas a podrir. No van a encontrar cura para tu enfermedad. Porque te vas a ir pudriendo, te vas a ir secando, pudriendo como se pudre el limón. Vas a empezar a enfermarte, a sentir muchos males. No vas a querer ni ir a trabajar. No te vas a levantar de tu cama. Por maldita. Por haberme hecho la vida de cuadritos. Con pura tierra de cementerio es sumamente efectivo. Luego vamos a echar el agua. El agua tiene que ser purificada. Ok. Y llenarlo. Espíritus de la enfermedad. Que bajen sobre este trabajo. Y enfermen a, lo dice siete veces. Maldita por haberme hecho la vida de cuadritos. Por haberse metido en mi vida. Por haberte creído más que yo. Hoy te enfermo, te enfermo y te enfermo. Te vas a podrir. Así como el limón se pudre, así tú vas a quedar podrida. Estos son mis deseos. Y nada ni nadie te va a levantar. Ni aunque le pongan agua al diablo, te vas a levantar. Porque eres maldita y maldita serás por todo el daño que me has hecho. Te vas a enfermar. Te voy a ver caída. Te voy a ver enferma. Y ese es el momento donde voy a decir, gracias espíritus de la enfermedad, que bajaron sobre este frasco y cumplieron mis deseos. Así se tapa y así todo el odio va a quedar dentro de este frasco y lo van a poner en un lugar oscuro hasta que se pudra. Cuando ya el limón se pudre, van a ver cómo su enemiga se va a ir enfermando poco a poco. Esto es para aquellas personas que te hacen daño, que se meten contigo, que se creen más que tú, que injustamente están hablando de ti, que quieren pasar sobre tu persona. Así van a quedar podridas, podridas, podridas. Su enfermedad no tendrá cura hasta que yo te saque de este frasco. Maldita serás y maldita serás, porque así lo decreto yo y así será. Con los espíritus de enfermedad que bajaron sobre este frasco, así te veré enferma. Maldita serás, maldita serás y maldita serás.